¡Feliz primer aniversario! JV Estudios de Johnny Villanueva Domingo doce de diciembre En Pollo Vila en Cañada Costado del colegio Ocho de la mañana Gran Campeonato Deportivo Premios a disputarse Primer puesto Tres mil soles Segundo puesto Mil quinientos soles Tercer puesto Quinientos soles Desde las siete de la noche ¡Llegan exclusivos! Cantando todos sus éxitos y primicias El hijo predilecto de Cajamarca Voy a gritarle al mundo que tengamos El mermurillo El huanchacito del amor Cantando sus primicias dos mil veintidós Pollo mejor El carnaval cajamarquino Alexander Leonides Los hiberes del Perú No puedo, no puedo Lendi Saldaña La hermosura del requinto Mis lágrimas van cayendo Cantando sus carnavales Maricely Gilman Hoy me voy a reemborrachar Sexitar Pisco Impresionante marco musical La potencia juvenil Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad ¡Te esperamos! Garantiza Salvi Producciones De Glendi Saldaña Auspician Elías Yaza El profesor Pachita